Un total de 7.500 huevos de tortuga marina de las especies, la UF y, golfina, fueron resguardados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, profepa, luego que policías estatales detuvieron a una mujer que los transportaba en el poblado El Cayaco, municipio de Acapulco. A través de un comunicado de prensa, la dependencia federal informó que los elementos de la citada corporación policíaca se encontraban realizando rondines de vigilancia en el citado poblado, cuando detectaron la presencia de una mujer sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, con cinco cajas de plástico, las cuales contenían en su interior 1.500 piezas de huevos cada una. Estado la mujer y los quelonios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes a su vez dieron parte a la profepa para iniciar el peritaje y recibir la custodia del producto. La extracción de huevos de quelonios está considerada como la cuarta actividad delictiva más importante en el mundo, después del narcotráfico, falsificación y tráfico de personas, debido a que pone en peligro de extinción a 2.606 especies. Cabe mencionar que las especies de tortugas marinas laud y golfina, se encuentran dentro del listado de la norma oficial mexicana NOM059SMARNAT2010, con una categoría de en peligro de extinción, por lo que la dependencia exhortó a la ciudadanía a no adquirir ejemplares productos o subproductos de vida silvestre de manera ilegal. Gracias por ver el video.